¡Suscríbete! 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 Otro sombrano, hoy es tu cumpleaños y queremos decirte mil bendiciones Pero señor Dios, yo quiero pedirte un gran favor Cuida, a nuestro querido México, dale prioridad sobre todo Salud y bendiciones a nuestros hermanos Ah señor Dios, pero hoy es jaripeo Queremos pedirte humildemente Aquel hombre que va a montar un gran toro, lo proteja Las lágrimas que corren por sus mejillas, que sean el aliento de su partida Bendiciones a todos, que yo los bendiga Un aplauso bonito que se escuche Vamos a empezar jaripeo, gracias, adelante Ahí está Dale vuelta Dale, dale más, dale más Ahí sigue Y vamos a vivir una punta de fiesta Todo liso, todo preparado Buena, bueno Y esa puerta, 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 puerta Ahí te va a chacarrito Y esa punta de fiesta Todo liso Todo preparado Buena, bueno Aquí está, puerta, 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 puerta Ahí te va a chacarrito Quítase lo que se lo traerá Cañón Se lo va a comer Verdad de Dios Cuidado, cuidado Todo el hombre, señoras y señores Aquí viene ya el jinete Se llama Las Lamitas del 45 Listo y preparado Vamos a ver que el riendo Se revienta primero en el centro De la lluvia de fuego Oh, listo Víntasela, mijo Vamos a ver Vamos a ver el jinete Listo, listo, listo Sí, señor Está subiendo todo Metaña, metaña La supermetálica Listo y dispuesto Viene la jugada entonces Viene la jugada Viene la jugada, vuelta, vuelta Hijo del santo Hijo del santo Se va, se queda La flamita La flamita para abajo La flamita arriba Hijo del santo Llega por el cerro Dije lo que juegue Vaya jugada Vaya partillero Vaya partillero Se va, se queda Sigue arriba Y hace como no Vaya que jugada Vaya que agarrón Vaya espectáculo Vaya subo El ganadero Alza la mano El ganadero Pirenazo El ganadero Dijo ya subo El ganadero Ya está salchipo El ganadero Ay 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 Se va a despegar Va a aflojar los piernas Ya se bajó Ya se bajó Ya se bajó Échale una pausa Hombre Hombre Vamos a centrarlo Muchachos Vamos a centrarlo Venga Cuidado con calma Venga La sangre se estremece Los nervios Se ponen de punta Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí La banda lista Y preparada Es buena Demostrar sus habilidades Alvar en la puerta Aparente Venga No pasa Venga La puerta Al infierno Así le juega Se llama La radio de arriba Pida la vuelta Déjalo que juegue Déjalo que juegue El toro Y no más Que chula Empezó la vuelta El remolido Impresionante La jugada Se llama El chandelito Alza toro Oscar Zambrano Si el muchacho En otra jugada Después de que pase La pandemia ¿Quieren montar el toro? ¿Le dan la oportunidad? ¿Estás dispuesto A montarlo En un reto Que te lance Con ese toro? Si ¿Cómo lo sentiste? No Ok A ver ¿Voy contigo cuánto? Si Que chingado Al cuerpo Lo que pida Y al minuto Lo que aguante No te creas Rancho La ceiba Cien pesos Bonito el aplauso Ahí está Ahí está El aplauso bonito A ver Saludo Soy la base En la que ya sabe caminar Aquí está Aquí viene la monta Aquí viene la monta Aquí viene el ruidito Puerta, 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 puerta Ahí te va Ahí te va la monta Agárra ese bonito Se va, se va Se queda, se queda Ahí te va la monta Agárra ese bonito Se va, se queda Ese losito Agárra ese bonito Agárra ese bonito Puerta, puerta, puerta Ahí te va Ahí te va la monta Agárra ese bonito Se va, se va Se queda, se queda Ese losito Agárra ese bonito Se va, se queda Esto se aplaude La vuelta, la vuelta El hombre va mal El hombre anda en peligro Cuidado Quítase lo que se lo traga Vaya, 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 vaya Por poquito El segundo Nuestro Luis Sarmenta Directamente de San Jerónimo de Juárez Todo listo Listo, listo, listo Órale Oscar Ratilla Cablecosta Mario Ratilla Cuántas veces lo hemos recibido en la Costa Grande Allá en la Jaga Bordelona Ahorita viene Quique Quique viene Viene a darle la mano A ver El encierro con la Puerta Ahí está la envidia Viene bien sentado Agárrese Sertiendo la venta Y el brazo Tony 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 de Tremetisla Hoy es el día, amigo No hay mañana Suelta El encierro con la Puerta Ahí está la envidia Viene bien sentado Agárrese Sertiendo la venta Se fue Se fue Se fue Se fue Sertiendo la venta ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué razón! ¡Nueve! ¡Eche de corriente! ¡Abró! ¡Ese mero! ¡Ese mero! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahora no vimos! 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 ¡Ese mero! ¡Quitaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahora no vimos! 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 ¡Fuera! ¡La puerta! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La vuelta y vuelta! ¡Vaya el revuelo! ¡Sigue arriba! ¡Ya lo tuvo! ¡Eche de lazo! ¡Quítaselo! 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 Hoy quiero darle las gracias enormes a nuestros amigos de Filmaciones Martínez Erick Martínez que hoy se vino a acompañar para ser protagonista y para ser partícipe y para llevar la grabación, la imagen de ese magno evento tan tranquilo, sereno, pero muy, muy especial el cumpleaños de Oscar Zambrano. Señoras y señores, Erick Martínez, Filmaciones Martínez, la cámara más jaripellera, la cámara Nab�� Martínezaaaa Ahí con los amigos Rangel pueblita por absurdamente coñarse a la Canada de 400 ¡Aquí va! ¡Acárrese bonito pechado! ¡Mira nomás! ¡Qué chucada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sáquenselo pa'l centro! ¡Dejen lo que se divierta! ¡Dejen lo que se divierta! ¡Cuidado!